Hola Sagitario, hoy es sábado 9 de mayo de 2020 y es el momento ideal para disfrutar de una vida familiar y afectiva sumamente serena. Te encuentras muy paciente, pese a las circunstancias que estamos viviendo a nivel planetario, conversador o conversadora, ya sabes que tú, tu chispa, no la pierdes nunca, verdaderamente se te da genial todo lo que es la comunicación. Por otra parte, persistente en tus logros profesionales, lo cual te da esa virtud maravillosa para hacer las cosas y esa actitud ante la vida hará que todo te salga bien. Continuarás viviendo un periodo de aprendizajes donde la lección seguirá siendo amarte a ti mismo o a ti misma. Basta ya de complacencia hacia terceros y de vivir una vida que es una vida de otros, que no es la tuya. A partir de ahora deberás cuidar de ti y complacerás a ese ser único y maravilloso que eres tú. Consiéntete, mímate. Las relaciones sociales, aunque puedan ser a distancia por la situación que estamos viviendo, cobrarán suma importancia para ti, aunque no seas el anfitrión de dichas relaciones, pero las disfrutarás. Ya no te interesa ser el centro de atención, solo te interesa divertirte. Sé prudente con las decisiones que tomes y además con las personas que haces alianzas. Muchos pretenderán ofrecerte gato por liebre, así que cuidado con ese detalle. Ya sabes, te he dicho otras veces que tú eres un signo que funciona muy bien con los proyectos solos. Me refiero, Sagitario suele tener más éxito cuando proyectos, por ejemplo, de trabajo o económicos, los gestionas tú solo, sin socios. Aunque sean grandes amigos o aunque sea tu propia pareja, en el caso de que la tengas, es mejor que las decisiones las tomes solo o sola. Tendrás que mantenerte firme y con las ideas claras si quieres que tu opinión valga. Aunque eres maravilloso o maravillosa, no te comprometas con más de lo que puedes hacer o cumplir. Ve a tu tiempo y a tu ritmo, no tienes nada que demostrar, solo aprender a vivir, que es tu meta más deseada. Te llegará alguna propuesta para la compra de algo importante. Si eres financieramente solvente, si tienes a lo mejor ya la intención de invertir en algo, es época interesante para por lo menos considerarlo. Te has vuelto una persona más positiva con la vida, lo que te servirá para enfrentar los conflictos o tensiones con una actitud entusiasta y con mucho temple. Además, toda la comunicación con los demás, insisto, aunque sea distancia, estará muy bien destinada. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no tendrás dolencias graves, pero debes cuidarte de los repentinos cambios de clima. Ya sabes que estamos en época que de golpe hace sol, de golpe hace tormenta, de golpe llueve, de golpe baja las temperaturas y da igual el país en el que estés, que el tiempo está de aquí para allá. Parece como si se estuviera recolocándose ahora que hay menos contaminación que nunca. Además, todo esto podría, si por ejemplo, padeces de presión atmosférica con el tema de los huesos, sabes que hay gente que le duelen los huesos cuando va a llover y esas cosas, pues es importante que si fuese tu caso tengas la prudencia de cuidarte y mimarte más, pues tener más en consideración todo lo que pudiese sucederte. Por otra parte, estás bastante bien aspectado a nivel astrológico de salud, no deberías preocuparte por nada, sino ocuparte en aquellas dolencias que puedas tener. Pero por lo general, bien, todo bien, aspectado. Para el tema del trabajo, en esta etapa de tu vida laboral se te darán oportunidades óptimas que no vas a poder ignorar, pues será el momento ideal para destacarte en lo que haces y conseguir de ese modo cierto incremento en tus ingresos económicos. No quieres asumir riesgos, pues temes futuros fracasos, así que trata de enfrentar todo lo que se te presente con total lógica y sensatez. No te dejes engañar por falsas promesas por parte de una persona, que te hará creer que puedes solucionar y mejorar tu economía. Acuérdate que nada mejor que el trabajo que llevas a cabo con tus propias manos para salir adelante. Se te presentará un proyecto de trabajo que necesitará ser atendido prontamente, aunque deba ser desde la comodidad de tu casa por la situación actual, ya que así podrá llegar a puerto seguro y darte buenos dividendos extras y aumentar la estabilidad de ingresos de la familia en sí. Todo dependerá de tu intuición, ya que las oportunidades sí que van a estar ahí. Para el tema económico-financiero, las ganancias y entradas de dinero para el logro de tu bienestar y el de los tuyos se darán de forma abundante, lo que influirá en tu confort social y emocional, pues te sentirás más seguro o segura de ti mismo o de ti misma, serás más comunicativo o comunicativa y así podrás iniciar contacto con personas que gozan de gran productividad y éxito financiero. La fortuna empieza a sonreírte y será tu aliada, aunque quizás todavía no lo notes. Está en ti saber hacer las cosas bien, así que atrévete a invertir, por ejemplo, en un negocio que te apasione para que cuando todo vuelva a la normalidad y podamos salir al exterior de una forma ya más tranquila, tengas todas las piezas del puzle listas para ser colocadas. Y en cuanto al amor, deberás derrochar cariño si quieres que tu relación amorosa se vea reforzada. Darás lo mejor de ti hoy para demostrarle a tu pareja que la sigues amando sobre todas las cosas, que sigue siendo tu complemento en el campo del amor. Sin embargo, te sentirás un poco confuso o confusa por algún comentario fuera de contexto. Puede ser presencial o a través de lectura, o sea, que leas en las redes sociales o algo por una persona ajena a vosotros sobre tu estado sentimental, claro, pero lo sabrás canalizar y aclarar sin duda antes de que se originen roces con tu pareja, ya que entenderás que en tu relación solo debe importar lo que vosotros dos penséis. Intenta caminar con cautela. El amor es algo que debe trabajarse a diario. Entrégate a tu pareja y a su idilio. Si unís fuerzas, mucho será lo que podéis hacer y lograr. Acuérdate, querido Sagitario, que en la unión está la fuerza y si hay amor no se necesita nada más. En cuanto a los solteros, si estás soltero o soltera, estarás deseando conseguir un ser que te llene de emociones y ganas de luchar por el amor, de verlo verdadero, de verlo auténtico. Serás protagonista de la historia que inicies en base a tus propias decisiones. Querer es poder, acuérdate, nunca lo olvides. Hay momentos en la vida en los que tendrás que trabajar para haber cristalizado todo lo que quieres conseguir. Ese momento es ahora. Con voluntad férrea conseguirás, sobre todo, el amor que necesites y quieres. Tu sensualidad será la clave para el éxito sentimental, ya que a través de la seducción conseguirás flechar a esa persona que tanto te gusta. Atrévete y aprovecha las buenas vibras que el cosmos te envía. Y en el ámbito energético, hoy tu energía es mediana, con cierta sensación de duda respecto a tu ámbito emocional. No te permitas estar envuelto o envuelta en disputas absurdas. Aprovecha tu tiempo y buenas vibraciones en la obtención de las cosas que quieres tener y vivir. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu capacidad comunicativa. Te dará las herramientas idóneas para tener buenos contactos en tu agenda y así conseguir lo que te propones alcanzar en todos los ámbitos. Además, interesantísimo que, aunque sea digitalmente, sigas siendo ese signo tan sociable que eres. En negativo, cuidado con tu excesiva confianza. Será tu revés hoy. No des por cierto aquello que no ves ni conoces. Primero asegúrate de que estás haciendo lo correcto. Y hasta que no estés totalmente seguro o segura, no des por hecho lo que aún no puedes palpar o ver. También ten cuidado con el derroche, querido sagitario. Pudiera jugarte en contra. Tienes que saber ahorrar cuando te sea necesario. No gastes en cosas que no te dejan ninguna satisfacción o beneficio o que en unos meses ni siquiera vas a estar utilizando. Así que no gastes por gastar y menos ahora que es avecina época de contracción económica. Para el tema de los estudiantes, descubrirás en ti una nueva virtud. Y esa será la disciplina. Ya has tenido tiempo para pensar y reflexionar respecto a lo que ansías en lo profesional. Lo que estudias, si te agrada y llena de deseos de grandeza, con tu originalidad e ideas propias, podrás salir exitosamente de esta etapa estudiantil en la cual te formas, pues tus capacidades se verán en aumento a medida que avances en tu propósito estudiantil. Y en cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Acuario, hoy se potencia muchísimo vuestro sentido del humor y también vuestro respeto mutuo. O sea, que os vais a entender muy bien y no va a haber ningún tipo de ofensa. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro, hoy tienes un día pletórico, feliz, estable y con mucha organización. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día de esclarecer, cosas, de esclarecer dudas, pero siempre desde una vertiente de cariño, de amor. Así que si tenías pendiente alguna conversación con alguien de este signo, hoy es un día interesante para coger el móvil y llamaros. Y en cuanto a lo negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo del Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día excepcional, Sagitario. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.